Hola, muy buenos días, mi nombre es Valentina Marín, soy abogada de la empresa ASEAR S.A. Bueno, nuestra empresa está conformada por tres empresas más que se llaman Micro 5, ConstruMater y ASEAR S.A. Bueno, a partir de diciembre de 2021, nosotros adquirimos una alianza donde contratamos aproximadamente 408 personas víctimas del conflicto armado y dentro de esas 408 personas también tenemos contratados a personas con discapacidad. Bueno, somos una empresa que no nos limitamos a la obra de la contratación, también somos una empresa muy inclusiva, ya que también tenemos un promedio de 6.000 empleados trabajando para nuestras cinco empresas, donde dentro de ellos están víctimas del conflicto armado y también personas con discapacidad. Bueno, la invitación que nosotros queremos darles como empresa ASEAR S.A. es que no se cierren a la posibilidad de contratar personas con discapacidad o personas víctimas del conflicto armado para así seguir mejorando la tasa de desempleo de nuestra ciudad.